Tres lexantes que le sirven a los hombres, tres lexantes que le sirven a los hombres La ciruera, la lechosa y las mujeres que te dicen, tenemos que hablar Bueno, mi hermano, en este programa ¿Pero ya me estás oíste? Sí, ah, deja eso así, tú verás Eso pique se tiende hoy Mira Bueno, bueno, bueno Sí La creatividad, ¿no? Tenemos que hablar Miren, señores, Crispy está con nosotros Primero, par de ambulancias, bien Bien de ambulancias Bien de pedales Bien de pedales Crispy, no quiero ponerme de viejo chismoso No, 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 no Porque ya a esta altura de mi vida y de mis años en la televisión Yo siento que por respeto a mí mismo, a mi familia y al país no bebo Ahora, tú te hiciste una operación mínimo Esa barriga que tú tienes no se baja de golpe La barriga que tenga el creepy no se baja de golpe Tú sabes que yo lo vi como fuertecito cuando llegó así No, 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 no Creepy Te hiciste una vainita Yo todo el tiempo he sido físico Pero tú sabes que no pude con la de ahí abajo Ok Tú ves que hacemos una pequeña Me hice los cuadritos callados Ya tuve yo la vi A mí no A mí no A mí no Es que nadie está rebajando así de golpe ¿Rebajando de golpe? Sí, verdad ¿Tan rápido? No, tan rápido ¿Y qué fue? No, no, así no Fue una cuchillita Pero mira, mira Porque eso es el swing Todo el que se hace una cosita Quiere enseñar esa barriga ¿De cuántos cuadros? ¿De cuántos cuadros? ¿Seis? Seis nada, un cifá Un cifá Sí, sí Porque lo que pasa es que yo veo Vengo que fulano que se hizo los cuadros que yo quiero Digo, yo tengo los cuartos y la salud Ay, qué bien Oye, tengo los cuartos y la salud Yo también voy a hacer mi vainilla Pero yo he oído, yo he oído creepy Que por ejemplo cuando una gente hace así Tiene cuadritos, tiene pecho Por nada que se quiere quitar la camisa En un baile, una cosa Sí, está un poquito complicado eso Porque lo mío son como cuadritos privados Ajá Los míos son personales Porque yo no puedo hacer eso O sea, yo no puedo llegar a una tarima Y quitarme la ropa O sea, no puedo hacer eso Pero sí, tú sabes, viene sección de fotos Ya cuando baja inflamación ¡Oh! Señores, pero mira Yo todo el tiempo he tenido mi brazo y mi pecho Ahora en barriga estaba medio Comprida Mira, no es mi culpa Pero fue que te vi Y te pregunté así Intenspectivamente Y me respondiste con honestidad Tú me viste muy bohemoso Pues ¡Ah! ¡Ara crítica! Pero usted tiene los cuartos y la salud No, pero no aguanto una operación Va y me pone una anestesia y me voy ¡Ah! ¡No, no, no! Yo no dejaba así tranquilo Yo no tengo problemas ¿Tú sabes, Ochi? Una recomendación Yo tenía mucho miedo Yo me la hice despierto Yo vi los movimientos Yo vi todo ¿En serio? No, yo no puedo ver nada Porque yo no quería que me durmieran tampoco ¿Verdad? Yo tenía miedo a eso Porque a mí no me gusta No me gusta nada Nada que tenga que ver con la anestesia Porque uno Tú y el biturí Y como sacaban carne Sí, fue No, lo de los toros ¿Te estás doliendo? Y yo le decía No, te saco aquí Y yo Sí, saco un poquito de ahí Oh, pero bien No, pero yo quiero ver esa sesión de fotos ya Pero yo no veo a Creepy como en Bochinche Ni nadie No, nada Que Creepy Vamos a hacer una tiradera con fulano Creepy dijo esto Tú empezaste con Giovanni Sí, con Giovanni Y tú pudieras tirar una vaina Giovanni, usted no es nada El que soy yo Yo le hice una vaina Yo hice una vaina en sí Y mi menor Que decía Chequeando Vive murmurando Chequeando Vive murmurando Cuando el bombazo explotó Todo el mundo se asustó Cuando el bombazo explotó Todo el mundo se asustó Porque nadie sospechaba Que sí lo tenía yo Porque nadie sospechó Ay, ay, ay ¿Cómo que dice esa vaina? Se asustó Ay, ay, se asustó ¿Cómo es? ¿Cómo es? Se asustó Ay, se asustó El amarillito se asustó Ay, se asustó Que quiera mi jefe Se asustó Ay, se asustó Es que truco es tu papá Yo soy tu papá Está bueno, está bueno Una pequeña observación Fíjate que estoy como analizando Entre el artista Analizado, ¿no? Porque Creepy es mi amigo, señores Cuando Creepy salió, señores Creepy, ¿qué tiempo hace que tú saliste? Ya voy a cumplir 20 años 20 años Yo me acuerdo que cuando Creepy salió Aquí no había una actividad Que no tuviera Creepy En cualquier suite En un palacio de los deportes En un lanzamiento ¿Eh? En el estado Donde quiera O sea que ya tú debes ser un hombre Que tú Ya tú sobrepasas los 40, ¿verdad? Claro, claro, claro ¿En cuánto tú estás? En Cuatipico ¿En cuánto? Cuatipico 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 Tú no crees No, no, yo no tengo miedo de decirme Yo tengo 47 años Un hombre de 50 años No, 47, Jochi 50 Tú no crees que esa colita está fuerte La 13, la 13, exacto Pero yo te voy a preguntar La 13 Pero oye, una pregunta, ¿eh? No, yo sé, yo sé Mira, te voy a decir algo, Jochi Cuando tú ¿No me acuerdo que tú dices? Déjame decirte algo, Jochi Mira, mira, mira Cuando tú logras Cuando tú logras un estatus Cuando tú logras Cuando tú logras plasmar ya Y permanecer en la palestra por 20 años Tú tienes que cuidar tu imagen Tú tienes que ponerte ratatá El día que yo quede calvo Yo me voy a poner cabello ¿También? Sí Álvaro Porque es que yo siento Que el artista tiene que brindar lo mejor Entonces, aquí el único que está perdido soy yo Yo creo que sí Ni me hago cuadritos Ni me pinta la suña de negro ¿Por qué la suña de negro? ¿Por qué la suña de negro? Tú sabes que hace 20 años En el debut de tu programa En Telecentro Vaya la publicidad Sí, pero en verdad publicidad no O para publicidad por eso Yo Sí, sí Yo estuve ahí con la suña de negro O sea, yo todo el tiempo he vestido así Siempre he tratado de mantener una imagen delicada Porque al público le gusta ver el artista delicado Si yo me llevara realmente por aquello de la guerra de los sexos y el espectáculo Yo hubiera querido que te rompa un punto ahora mismo O sea, si no, pues si Se le rompe punto a Crispy en el programa de hoy Sí, sí, es verdad No, no, yo sé Yo estoy que no me aguanto Yo estoy que no me aguanto Es mirando para allá Porque lo mío es el manager ¿Tú has visto el manager de Crispy? Dámelo hoy un camarazo No, no Manuel Jiménez Míralo ahí, Manuel Jiménez Señores, Manuel Yo no sabía que lo del ayuntamiento estaba tan malo No, pero si ella estaba Mira, mira, mira el baile de Crispy Ay, mira Mira, mira Mira, mira Mira, mira 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 Y tiene algo nuevo ahora Crispy Sí, sí, claro Te dije Tengo el homenaje a Gaby Y también tengo una bachata que se llama Todavía Está número uno en el país completo Así es que pueden descargarla Buscarlo en toda su plataforma todavía Una bachata romántica Composición mía también Así que espero que sea de su agrado para todos ustedes Alguien me habló Yo siempre voy a un círculo A un círculo de lectura Que analizamos lo más reciente que hay En el mundo de la literatura Y alguien me dijo que tú estás escribiendo un libro Sí No, pues te estoy diciendo Memorias 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 Vivencias 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 Porque ya el libro puede llevar a una película ¿La película de Crispy? Sí, es así Es así Tengo Ya varia gente Uno de los temas más recientes Miriam Cruz En este instante también está sonando un tema mío Que está sonando el chaval Joe Everas Cuidado Son cosas que Espérate Espérate señores Vamos a hacer algo Mira, Crispy No se va, se queda con nosotros Es temprano Todavía